Hola, buenos días, ¿cómo están ustedes? Bueno, principalmente iniciar con esto, han aparecido los tres primeros casos, digo, ¿cómo ha sido su aparición y descubrimiento en esta temporada? Ah, bueno, en el transcurso del fin de semana pasado, se notificaron dos casos, en realidad un caso de síndrome febril, digamos, sospechoso, sin antecedentes de viaje aparente, empezamos a investigar y, bueno, obviamente después se reportaron los dos menores, digamos, de familia, con sintomatología y, bueno, como resultó el laboratorio, se confirmaron los casos en donde no pudimos encontrar ningún antecedente de viaje, por lo tanto, se clasificaron como casos autóctonos y, obviamente, hasta entrar esta semana, en lo que va de esta semana, seguimos investigando, tratando de encontrar ese nexo, pero, bueno, ya son estos casos confirmados como autóctonos. Bueno, yendo directamente a esta información, digo, ¿cuáles son los principales síntomas que aparecen? ¿Cómo podemos detectar también la enfermedad, justamente, que transmite el dengue? Exactamente. Ni bien sientan fiebre de más de 38 grados, dolor retropular, dolor en las articulaciones, puede aparecer un prurito o un sarpullido en la piel, inyección conjuntiva, los ojos rojos, es muy importante los síntomas y, sobre todo, si tenemos conocimiento, o recordamos, o tenemos un antecedente de viaje a zona de circulación, ¿sí? Zona de circulación puede ser en Nova, provincia de Nova, provincia de Nea, países de Mitro, Brasil, Paraguay, Bolivia, son lugares donde está habiendo circulación y uno de los pilares de la prevención y del manejo de una situación de circulación de dengue chibu y de zika es la consulta temprana y eso es nuestra obligación y nuestra responsabilidad, consultar en forma oportuna y rápida al médico, ¿no? porque nos permite a nosotros realizar las acciones que tienen que hacer, que se tienen que hacer ante la notificación de un caso. Bueno, esto ya en caso de que la picadura y la enfermedad se traslade y se concrete, pero ¿podemos evitarlo? ¿podemos combatirlo? ¿Cómo podemos hacer? ¿Cuáles son las principales recomendaciones y consejos? Exactamente, no hay nada nuevo, es lo que venimos repitiendo y debemos hacer año a año en cuanto a la prevención. En primer lugar, la cría del mosquito en nuestro hogar, en nuestro domicilio, es responsabilidad de cada uno de nosotros, ¿sí? Es decir, no tener reservorios o darles el tratamiento que haya que darle para que no acumulen agua. Cualquier recipiente que pueda acumular agua por el lapso de semana ya puede convertirse en un potencial creadero del mosquito aéreo de la chibu, que es el vector, ¿sí? Entonces, es muy importante eso, muy importante protegerse de las picaduras en las horas de mayor actividad del mosquito, porque el mosquito no es el que zumba, el que nos molesta la noche, sino que tiene mayor actividad de picadura en las horas crepusculares. ¿Qué significa esto? A partir de las 7, 8, 9 de la mañana y posteriormente retorna a la actividad a la tarde, ¿sí? Entre las 6 y las 8 de la noche. El mosquito siempre no es muy sociable, es tan íntimo contacto con nosotros en nuestra casa, no es el mosquito que podemos encontrar en el parque o que nos está molestando en la noche. Entonces, eso es muy importante conocerlo y conocer los hábitos para saber cuándo cuidarlo y cómo cuidarlo. Bueno, en este caso, justamente, de esta manera podemos evitar el criadero de mosquito. Digo, en lo habitual que podemos cuidarnos nosotros cuando salimos, cuando tenemos que salir a espacios verdes y demás, en épocas de mucha humedad. Digo, ¿ayuda el repelente? ¿Recomendamos también el uso del repelente para poder combatirlo? El uso del repelente es clave, fundamental. Y usarlo en forma adecuada, ¿no? Siempre tener presente en estas épocas, cuando uno sale con cuestiones de ventilación, de los protectores solares. Bueno, hay que utilizar bien el prospecto adjunto, leer el repelente como para aplicárselo de forma adecuada y no hacer una sobredosificación por tener alguna culpa especial para la salud. Pero eso es fundamental. Gracias. Gracias. Gracias.